Quiero presentaros al señor Enrique Iglesias, Secretario General de la CEGIP, Secretaría General Iberoamericana. Enrique, por favor. Señor Presidente, estimadas amigas y estimados amigos, señora Ministra. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos a este evento. La verdad que soñamos con él durante muchos meses, por muchos motivos. Primero porque este año los jefes de Estado y de Gobierno se van a reunir aquí, mañana y pasado, con un objetivo central. Que es pensar en los 150 millones de jóvenes que forman esa enorme reserva que tenemos nosotros en América. Reserva de energía, reserva de creatividad, reserva de generosidad. Y pensamos que de alguna manera este año, año de la juventud, tendría que tener una manifestación de la gente joven. Ciertamente que se va a hablar en esta reunión de los grandes problemas de la juventud, que no son pocos. De los grandes desafíos, el del trabajo, el del empleo, el de la educación, el de la salud. Problemas todos ellos que están y de alguna manera esta cumbre trata de enfrentar y resolver. Pero tenemos que ver y mostrar también ante América, la cara positiva y creativa en marcha. Lo que ustedes representan es la juventud de Iberoamérica en marcha, en marcha acompañados del instrumento que les pertenece por derecho propio. Que es el nuevo lenguaje digital a través del cual se está construyendo el mundo del futuro. Si queremos creer en América Latina tenemos que creer en esto. Por eso es que nos parecía con la gran ayuda de nuestros amigos y de la organización, los amigos de Telefónica, poder de alguna manera traer aquí a El Salvador la representación de estas 22 naciones que forman la familia Iberoamericana para decirle que esta juventud tiene problemas pero también está dueña de su propio destino. Y su destino lo manejan ustedes con estas tecnologías que nos van a permitir entrar con pie firme en la sociedad del conocimiento que es la sociedad del futuro. Muchas gracias por estar aquí, muchas felicitaciones y mucho éxito a este Campo Parque. Gracias Enrique.